Mini Garden nació para devolverle el verde a nuestras vidas. Ahora es posible crear tu propio jardín o huerta en cualquier lugar, con múltiples soluciones para la ambientación de espacios urbanos, tanto en interior como en exterior, para mejorar y ambientar tu hogar, comercio, oficina o espacios públicos. Únete a la comunidad de la revolución verde urbana. Mini Garden Concepción.cl